¡Que brinden los solteros! Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras contigo por siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, quedó como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, no dices tus palabras, tus manos me mentían ¿Cuándo me acariciabas? ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Y recuérdame todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar, te apuesto lo que no fue así en su vida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue mejor entregar mi corazón a quien no lo merecía ¡Soy lo bravo, soy lo bravo! ¡Soy lo bravo! ¿Cuándo me acariciabas? ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Y recuérdame todo cuando no vales, madre Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque tú a mí jamás supiste valorarme Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error de entregar mi corazón a quien no lo merecía Y a quien no lo merecía Gracias.